¿Es tan así o es una exageradita que viene un poco a...? No entendiste nada, no entendiste nada. Bueno, me pasa seguido también, que creo que entiendo y que no entiendo, ¿me entendés? ¿No entendí o no entendí? Ya lo caché y voy así, no me sale. No era eso, Nico. Suele pasarme en la vida, pero bueno, uno trata de entender y comprender, espero que la gente también. ¿Qué le pasa a tu hija? ¿Es una caprichosa? Mirá, es la única nena que tengo. Es la única nena que tenés, ok. La princesa de la casa. Ok. ¿Sabés qué? No son la princesa de la casa. Sonás como calma, ¿no? Y no sé si esa calma es como el ojo de la tormenta. Es la única princesa que tengo. Se está haciendo, Nico, se está haciendo. Pero cuando, ¿me entendés? Y siento que en cualquier momento despertás y te volvés loca, pero esto te pone mal. A ver. ¿Puedo ir al taller a laburar tu hija o no? No. ¿Por qué no? ¿Cómo voy al taller? ¿Por qué? Es cosa de hombre. Ah, es cosa de hombre para vos. No puedo. ¿No puedo ir a cambiar una bujía, un radiador, sacar el aire? No, no, de ninguna manera. Che, bajar el cartel, cambiar el aceite, medir el aceite. ¿No puede hacerlo? Es mi nena. ¿No podés hacerlo? Es mi nena. ¿Dónde dice que no puede hacerlo? No, Sofía, terminala. ¿Qué contrato hay en la vida que diga que yo no puedo cambiar una bujía? Eso es cierto. Ahora, perdón. Es el taller de tu marido. Sí. ¿Y tu marido qué dice? Que no tiene que tocar el taller. Son cosas de hombres. Ni se habla eso, ni se pregunta. ¿Y vos adherís un poco o no? Obvio. Para eso tengo hijos varones. O sea, espera, espera. Vamos a plantear algo que es lo que me parece importante. ¿Tu hijo más grande sí puede ir al taller y va a quedarse con el taller? Obviamente, sí es varón. Ah, bueno. O sea, ¿tu hijo puede estar y tu hija no puede estar? No, ella en la cocina con mamá. ¿Para qué tuve una herida? Es tremenda. Pero, pará, ¿vos te criaste así también? Digo, o vos hubieses elegido hacer otra cosa. No sé cómo es. Mirá, yo no tuve elección. Y ella lo mismo, ella se va a tener una familia. Claro, como ella no tuvo elección, yo tampoco puedo tenerla. ¿Querés tener un nieto también? Vario. O sea, tiene que tener una familia, una pareja y tener varios nietos. Tiene que ser para eso. Wow, me parece una discusión de 1820. No, antes, 1412, más o menos, por ahí. Doctor Karp, arranco con usted porque usted es una persona que cada tanto es medio anticuada. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, sí, pero en este caso voy a hacer valer lo que he aprendido durante muchos años. Y voy a analizar el nombre de acá. Pero con ese suéter que trajo también, que parece que se acaba de bajar de un carruaje, ¿no? Es de 1400 en esa época. Tiene 89 años. Bueno, se trata un poquito de eso. El cardigan me sienta bien o el chaleco para de uno. Como que tiene el hombro caído. No es chaleco, señor. Es como que le queda una espalda triángulo. Es raro como lo queda, ¿no? Para mí es un chaleco con mangas. No es chaleco, señor. Pero no podemos meter, por favor, que hay una persona que tiene un problema y yo la quiero ayudar. Saquito. Muchas gracias. Eva, ¿alguna vez pensaste en tu nombre lo que es? Eva, ¿pensaste en tu nombre lo que es? Sí, la primera mujer. No, ¿ves? ¡Oh! ¡Oh! Pero cuando lo ves, ahí está. Ladies first. Ahí está. ¡Wow! Pero si lo leemos al revés, ¿qué dice? Ave. 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 Sí. ¿El ave qué es? Déjala volar. Ah, buena. Deja volar a tu hija. Bueno, Yushito, ¿vues con vos? Hace lo que quiera hacer. ¿Vues con vos? Muy bien. Muy filosófico arrancó. Y yo de problema con el doctor Carpe, ¿eh? ¡Aplausos de pie! De pie de colpas, ha venido gente internacional a ver este formato. Sí. No lo vendemos ni en pedo. ¿Vos decís que no? Perdón que diga gente de Estados Unidos que ha venido del programa y arrancó por él. Yushito, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Es muy difícil concentrarse con esta situación. Bueno, no importa. ¿A vos te gusta decidir lo que tiene que hacer tu hija? Sí. Considero que uno decide hasta una edad. Tal vez ahora ya están en la edad del quiebre, en el que a vos, Eva, tu hija no, te va a dar más bolilla, pero hasta este momento insiste. Pero tu hija te dice, quiero laburar un taller mecánico. ¿Le decís que sí o no? Y no la veo, no la veo. ¿Por qué? Pero para, ¿no la ves y le decís que no lo haga? ¿Tengo que ser sincera o tengo que caretear gente? Decí la verdad. Decí la verdad. No, no la veo. No, mejor caretea la Yushito. ¿Y cómo sería una mamá careta? Yo le diría, está segura, hija, pero ¿no te parece que tendrías más afinidad con otro tipo de actividades? Ahora, ¿ustedes que son tan superados, ¿mandarían su auto a un taller que atiende una chica? Sí, ¿cómo que no? Ay, todos son superados. Qué va, genial. Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Guau, qué, cuánto rojo, ¿no? Ay, cuánta pasión. Ay, sí, cuánto rojo. Muy bien, muy bien. Vos sabés, Sofía, bienvenida. Gracias por traer el problema acá y compartirlo con nosotros. Hay cosas que son tan evidentes que ni siquiera se necesita plantearlo. Así que me intriga muchísimo saber por qué te afecta tanto la opinión de los demás. Si vos tenés tan claro, y todos sabemos que lo que vos decís es lo correcto y que tu vieja está fuera de programa, está de modé absolutamente como las personas a las que nos cuesta adaptarnos a lo nuevo. Tu mamá directamente está equivocada. Vos y yo lo sabemos, todos acá lo sabemos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanta inseguridad, tanta necesidad de mirame, mami, aprobame, papi, déjeme ser? Y bueno, porque tiene tal taller y la mandan a hacer el agua al mate, eso es lo que te pasa. Y hacen la bien, imposible. Bueno, pero espera, también hay una realidad. Pero no se va a otro taller, Nico, las Magaldi. No, no, no. No se va a otro taller, Nico. Pero vos te querés dedicar a ser mecánico y tu viejo tiene un taller, ¿por qué no podés ir ahí? ¿De verdad? ¿Por qué tu hermano sí, por qué vos no? Pero ahora entiendo y hay una razón para defender a esta mamá. A ver. Bueno, imagínate que a tu hija se le cae un motor encima. ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, no, Dios, no quiero! No pasó nunca. A miro Carlitos se le cayó un motor, quedó la mitad de car y Litos por otro lado. O sea, que me cortó por la mitad. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué la razón, Nico! Muy bueno. Muy bueno, ¿por qué no aplaudimos de pie esto? Tuvieron que pegarle todo el cuerpo, de verdad. Aplausos de pie para el conductor, Nicolás Magaldi, arrancamos con todo. No, no te lo digo, lo tomo con gracia, pero es verdad. Con gracia. ¿Sabés lo que es levantar un gato neumático de eso? ¿Sabés lo que pesa? ¿Vos temés también por la seguridad de tu hija? Por eso sí que es cosa de hombre, me imagino, ¿no? Además la ves toda engrasada, enchastrada. Ella tiene que andar con las uñas pintadas. Pero pará, pará, pará. No te lo crees ni vos, corazón, lo que estás diciendo. ¿De verdad querés que te todo el día maquillá de pintar? ¿Pero de dónde venís, mi querida? No, es una nena, es una princesa. Ella es un cuentito de hadas. Es una princesa, por eso la crees. Perdón, ¿nunca lo ayudaste a tu marido a cambiar una bomba de nafta? ¿Ponele? No, nunca, jamás. Si no, no, ella no puede hacer nada. Pará, Fer, buen día, ¿cómo te va? Hola, Nico, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Yo estoy indignada. ¿Estás indignada por qué? Indignada con Eva, que se deconstruya, por favor. ¿Qué es de construir eso? ¿Qué palabra? Y que modifique un poco, va avanzando, va avanzando el tiempo. Tiene que abrir un poquito la mente. Tiene que se actualice, eso, vamos a que se actualice. Tiene que abrir un poquito la mente. La hija puede estar en el taller mecánico, igual que cualquier hombre. Dame un hashtag rápido, así interactuamos. Sobre ruedas SDP. Ah, sobre ruedas SDP, o sea, el doble S pegadita lo pueden decir. Dejame ver esto, a ver qué tenemos que ver. A ver, dejame ver esto. Estamos con el hashtag sobre ruedas SDP. A ver. Este es tu viejo, un hombre cavernícola, ¿no? Ah, pero esas son las bujías. A ver, son las bujías, lo revisé ayer. Pero, Sofía. ¿Cómo hicieron, anda? Dejame trabajar tranquilo. A ver, si estás acá del taller, por lo menos, ni me moleste. Toma, tenéme. Tenéme. ¿Sabés qué? Andá, esa, fijate el agua con la pava. La dejé. Preparate unos mates, dale. No lo puedo creer. Che, qué feo que te traten así, ¿no? Todo el tiempo. Sos peor que una cosa, ¿no? Todo el tiempo, no puedo hacer nada. Pero pará, es muy feo. ¿Te voy a decir algo? ¿Tu viejo es mecánico de toda la vida? Sí. ¿Lo heredó encima de familia? Sí, de mis abuelos. Y es como que te diga, che, viejo, la abraza, corralo un poquito, porque se te va a quemar el asado. Y vos estás laburando y mirás para atrás y decís, pero pará, encima sos media canchera. Vos también parís a decirle, yo la bujera a tu viejo, ¿me entendés? Yo hago todo. Todo lo que se hace, lo hago yo. Pero él no lo quiere aceptar. Él no lo quiere aceptar. No. Porque yo parís eso. Y yo soy mujer. Y si soy mujer, no puedo estar en un taller mecánico. Bueno, qué pavada. ¿Qué es eso solamente? A ver. Yo te pido un poco de sentido común. ¿A mí me pedís sentido común? Sí, porque le estás alimentando eso, que es imposible que pase. Ella no va a ir al taller mecánico del papá. Usted es culpable, Magaldi. Esto es así. Dame el hashtag, Fer. Sobre ruedas SDP. Si hay alguien que sea dueño de un taller mecánico, esta chica está buscando la U. ¿Querés que arranquemos de sí? Muy bueno. Escríbanme, a ver, ¿quién contrataría a esta chica? Claro. ¿Cuántos años de experiencia tenés? Y cuatro, cinco. Cuatro. ¿Hacés de todo? ¿Te da un auto, lo desarmás y lo armás en dos minutos? Lo armo todo, sí, en dos minutos. Lo armo en dos minutos, te dice. ¡Wow! ¡Qué bien! Sofía, ponete a tejer. Pero ponete... No, por favor. No, dejate de joder. A tejer la manda. ¿Eso crees de tu hija? Claro. ¿Pero crees que esté bordando y tejiendo? Bordeando. ¿No puede hacer otra cosa? Cocinando cosas de mujeres. ¿Sabés qué pasa, Nico? ¿Sabés qué pasa? Que ella quiere que yo sea como ella. Y claro. Pero esperá, esperá. También te quiere cuidar el corazón. Yo entiendo que me imaginas... Ella quiere que te den una de la familia tradicional. Una mente muy machista. Pará, pará. Te imaginas una mente machista que la traten mal. Todo el día con hombres, toda engrasada, toda sucia. Que le puedan hacer algo. Le da miedo también, ¿no? ¡Oh, Dios!